Hola, ¿qué tal mis queridos estudiantes? Aquí estamos de nuevo en tu canal Wilson Te Educa como siempre con un tema muy importante para ti para tu conocimiento escolar Ya sabes, ya tenemos casi mil videos educativos especial para ti Sabes que estamos preparándolo en el área de lengua castellana y otras áreas afines Entonces, el tema de hoy es Estructura de un programa radial Saludos para todos mis queridos seguidores en diferentes partes del mundo Entonces, ¿qué es una estructura? La estructura es cuando dividimos por partes cuando empezamos a señalar esta parte sirve para esto esta otra partecita sirve para... Así son las estructuras son las divisiones en las cuales de un todo La radio, ustedes saben que la radio prácticamente en educación se ha metido se ha vinculado a la educación desde hace muchos años desde el siglo XIX la radio, cuando empezó a aparecer la radio hizo parte o ha hecho parte siempre de la educación y con los avances tecnológicos también ha hecho parte de nuestra educación Entonces, desde que la inventa Nicolás Quesla y que también le atribuyen a Guillermo Marconi como inventores de la radio pero allí, porque Quesla lo que hace es prácticamente una bobina y luego Marconi actualiza y entre los dos, estos dos ingenieros estadounidenses pues ya hacen lo que es la radio un elemento, un medio de comunicación muy importante pero ellos no creían que iba a ser tan importante ni que tampoco iba a ser masivo un medio masivo de comunicación Hoy en día la radio ocupa ese espacio importantísimo en nuestras vidas Entonces, vamos a ver la estructura ¿Cómo se debe hacer ese programa radial? Para ti que quieres ya incursionar en las emisoras que quieres hablar en las emisoras vamos a ver cómo se hace Hablamos de la primera sesión y su propósito Lo primero que se debe hacer es la careta de entrada ¿Qué es la careta de entrada? Es introducir y presentar el programa Para eso se necesita tener una excelente voz tener una voz que prácticamente sea llamativa y que hables muy pero muy claro para que las personas o los oyentes puedan captar lo que tú quieres transmitir Eso se llama careta de entrada Luego viene un saludo ¿Ya? Ese saludo es cuando empiezas a conversar con la audiencia de manera cálida, amena, cordial Empiezas a darle los buenos días en un caso que sea en la mañana como amanecieron aquí estamos hoy es tal día y empezamos a hablar para animar a esa audiencia a esos seguidores que tú estás adquiriendo Luego viene el tema musical Este tema musical lo que pretende lo que debes hacer con este tema musical es entretener y acompañar a la audiencia Esto por lo general es como una canción Ya escoges una canción que identifique tu programa radial para que ya ellos apenas lo escuchen ya va a empezar el programa radial llamado como tú le quieras poner porque el nombre debe ser un nombre atractivo para que lo escuche Luego pues viene el segmento informativo después que haces todo eso la careta de entrada el tema musical viene el segmento informativo ¿Qué es el segmento? Es una parte de la información que vas a dar porque no puedes dar todas las informaciones de un todo porque tú sabes que la radio también vive del comercio y hay que dar unos comerciales Entonces este segmento informativo es presentar noticias a partir de hechos que sean de interés general que sean ya pueden ser cualquier tema pero que sea algo que ha pasado en nuestro alrededor y que sea de interés general para todos porque de lo contrario no sería noticias no sería información no sería nada de eso y la radio lo que siempre va a buscar es transmitir información y para eso pues capta a través de algunas presentaciones presentaciones como las noticias y la música Pausa comercial de la emisora En la primera pausa comercial que vas a hacer pues lo que vas a tener en cuenta son los temas de interés es decir plantear un tema con el que se identifiquen los agentes perdón los oyentes y alentarlos a compartir sus historias es decir puedes colocar música puedes colocar unos temas que sean de interés también general o también puedes intercambiar porque la radio da para intercambiar para llamar y poder conversar con los oyentes con los radioescuchas así como se les conoce entonces date cuenta que aquí en esta primera sección ya de comerciales debes tener en cuenta el tema que vas a tener para que se identifique también en el momento que van a empezar los comerciales luego en la segunda pausa comercial de la emisora vas a dialogar con la audiencia esto pues es escuchar las historias y puntos de vista de los oyentes ellos pues te van a comentar te van a hablar acerca de la situación que están viviendo o que de acuerdo al tema que tú estés tratando ellos te van a responder es decir vas a tener una directa comunicación con ellos diálogo con el invitado en un caso de que tengas invitado pues conversar el tema de interés con un especialista porque si tienes un invitado pues es especialista en algún tema invitado y ofrecer orientaciones y los mejores consejos prácticos acerca de lo que se esté tratando de lo que se esté hablando en ese momento despedida de los conductores bueno ya aquí el programa se ha finalizado ha terminado y ya los conductores es decir todo el personal que te está ayudando pues va a dar el nombre de los ganadores del concurso si haces un concurso ya sea el mejor video que baile la mejor voz en fin muchos recursos que puedes utilizar de acuerdo a tu programa entonces vas a motivar a los ganadores del concurso y vas a motivar también la presencia de los radioescuchas para la siguiente emisión del programa esto que quiere decir que tanto a los ganadores como a los radioescuchas debes motivarlos permanentemente para que no se te vayan y sigan siendo tus fieles seguidores por último pues vas a tener la careta de despedida es despedir el programa ya puede ser también con un programa perdón con una música adecuada que tú hayas escogido para ya finalizar tu programa radial de esta forma espero que hayas entendido y te quede claro lo que es la estructura de un programa radial es muy sencillo no olvides visitar mi página para mayor información acerca de este tema te invito también que me dejes un hermoso comentario que pinches la campanita de las notificaciones y nos vemos muy pronto chao chao chau 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 Gracias por ver el video